¿Qué es el curso Marco Normativo y Legal en Educación Médica? Sean bienvenidos al curso Marco Normativo y Legal en Educación Médica. Mi nombre es Víctor Carrasco Cortés, soy profesor principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Asociación Peruana de Facultades de Medicina me ha encargado de desarrollar este curso en la modalidad virtual. El curso consta de dos unidades. La primera unidad, denominada la Regulación de la Formación y del Ejercicio Profesional en Medicina, está centrada en los aspectos regulatorios a cargo del Ministerio de Salud. En la formación tanto del pregrado como en la formación de especialistas. En el caso del pregrado, a través del Sistema Nacional de Pregrado en Medicina y en el caso de especialistas, a través del Sistema Nacional de Residentado Médico. Además, se abordan aspectos regulatorios vinculados a la acreditación de las facultades de Medicina a cargo del CINEACEN y la certificación profesional a cargo del Colegio Médico del Perú que es para los egresados que ya están en ejercicio. Cada unidad se desarrolla a través de presentaciones que van a tener disponibles en presentación de PowerPoint. Además, se va a desarrollar un foro para interactuar entre los participantes. Se va a tener una evaluación de conocimientos. Y al finalizar el curso, se va a desarrollar un trabajo aplicativo consistente en una iniciativa legislativa que ustedes deben proponer para mejorar la calidad del ejercicio y la formación profesional en Medicina. Esperamos que el curso sea de utilidad y puedan aplicarlo aquí aprendido en la gestión de la formación de la educación médica en sus respectivas facultades y carreras. Muchas gracias. Gracias. Gracias.